Freidoras de aire, ¿son una buena inversión o son otra estafa más creada por la mercadotecnia? Como nutrólogo es una de las dudas más frecuentes que recibo, ya que es un electrodoméstico de moda con especial aceptación en el mundo del fitness, debido a sus supuestos múltiples beneficios, tales como minimizar el uso del aceite para cocinar alimentos o incluso eliminarlo por completo. Entonces, me basaré en los estudios científicos más completos para dar una respuesta fiable, y así poder separar la ficción creada por la mercadotecnia de la realidad basada en hechos comprobados. Mi nombre es Alex Terron y te doy la bienvenida a la revolución del cine científico. Así que sin más, procedo a explicarte. En primer lugar, ¿cómo funcionan las freidoras de aire? Estos dispositivos contienen una resistencia eléctrica en la parte superior y un flujo de aire incrementa su temperatura al pasar por un calefactor con un ventilador, lo que provoca que en el interior circule rápidamente el aire caliente, produciendo una capa crujiente en la comida a través de reacciones de dorado, como la reacción de Maillard, para así cocinar el alimento manteniendo una temperatura constante. Entonces, las freidoras de aire en realidad no son freidoras como tal, sino más bien son electrodomésticos parecidos a los hornos de convección en cuanto a su mecanismo interno. Así que nada que ver con una freidora de verdad. En ese sentido, la mercadotecnia te ha engañado. ¡No, no, 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 no! Pero bueno, puedo entender que eso sea algo irrelevante para muchos de ustedes. Solo ten en cuenta que de freidora solo tiene el nombre y listo, no pasa nada. Así que dicho esto, mejor pasemos a los pros y contras de las freidoras de aire. Pero antes de eso, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Con eso me apoyas mucho y estamos cerca del millón. Ventaja número 1. Pueden reducir químicos tóxicos. En comparación con la fritura profunda, las freidoras de aire disminuyen la formación de ciertos químicos nocivos para la salud. Notablemente dos. La acrilamida y los productos finales de glicación avanzada. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la acrilamida está clasificada como un probable carcinógeno humano, además de ser potencialmente neurotóxico y genotóxico. La acrilamida se produce a partir de reacciones de Mylar, en las que interviene el aminoácido asparaguina, que se encuentra en altas concentraciones en muchas plantas, como las papas y los cereales. Por eso es que la comida frita como las papas a la francesa tienen tan mala reputación. Y está comprobado que preparar alimentos en una freidora de aire, en lugar de usar fritura profunda, puede ayudar a reducir su contenido de acrilamida. Incluso hasta en un 90% según un estudio científico. Sí, familia. Tristemente, lo más sabroso de la vida es lo que más engorda y daña la salud. Por otro lado, los productos finales de glicación avanzada, o Ajes por sus siglas en inglés, son compuestos naturales altamente reactivos que resultan de la reacción de Mylar, y también de la oxidación de azúcares, lípidos y aminoácidos. Estos productos de glicación se encuentran en la mayoría de los alimentos. Y el problema es que es muy fácil consumirlos en exceso, lo que está vinculado a una gran variedad de enfermedades, que van desde diabetes, Alzheimer, cáncer, hasta enfermedades del corazón. Por lo que es algo que hay que prestar atención. Usar freidoras de aire reduce notablemente la formación de acrilamidas y de Ajes cuando reemplazan a la fritura tradicional, lo que puede otorgar beneficios a la salud en ese contexto específico. Pero a decir verdad, siendo honestos, dudo mucho que alguno de ustedes tenga una freidora de verdad en casa, ya que estos aparatos generalmente son de uso industrial. Así como los que se usan en McDonald's para freír las papitas y todo eso, a esas me refiero. En fin, si eres de los que ama la comida frita, pues preparar alimentos en la Air Fryer es un buen comienzo, a decir verdad. También quiero que sepas que no es que las freidoras de aire conviertan a todos los alimentos en saludables como por arte de magia, así nomás. Pero esto lo hablaré más adelante. Así que no te me emociones, guarda la cartera. Ventaja número 2 Las freidoras de aire pueden ayudar a perder peso o ayudar a mantener un peso saludable gracias a la gran reducción del uso del aceite para cocinar. Como es de esperarse, la comida frita es muy alta en grasa, lo que aumenta drásticamente su contenido de calorías. Y está científicamente comprobado que lo que engorda es el exceso de calorías a lo largo del tiempo. Son leyes de la física. De los 3 macronutrientes que existen, la grasa es la más calórica gramo por gramo con 9 calorías. Que de hecho, eso es más del doble que lo que contienen los carbohidratos. Pero no solo eso, sino que las grasas son metabólicamente más ineficientes gramo por gramo, en comparación con los carbohidratos y sobre todo las proteínas. Es decir, las grasas no ponen a trabajar al metabolismo. Esto quiere decir que tu cuerpo no gasta energía en procesar las grasas a diferencia de los carbohidratos, pero sobre todo de las proteínas. De hecho, por eso es que las dietas keto son inferiores a las altas en carbohidratos en igualdad de calorías. Por lo tanto, las freidoras de aire son un gran método para reducir el uso de aceite para cocinar, al mismo tiempo que se obtiene una gran textura y sabor en los alimentos, sin la necesidad de sumergirlos en aceite y su consecuente incremento en el peso, abdomen y cintura. Cabe destacar que las freidoras de aire sí necesitan de aceite para sacarle el máximo provecho, pero la cantidad es mínima, generalmente el equivalente a una cucharada. Ventaja número 3. Reducir el consumo de alimentos fritos reduce el riesgo de múltiples enfermedades. La obesidad es una enfermedad caracterizada por un excedente de tejido adiposo que provoca múltiples enfermedades crónicas. Y desgraciadamente la comida frita está fuertemente vinculada al sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial. Pero no solo eso, el consumo de comida frita también incrementa fuertemente el riesgo de enfermedades del corazón y directamente aumenta la mortalidad por todas las causas. Así que bajarle a los fritos siempre es una excelente idea. Por eso mismo es que cocinar con manteca y ese tipo de patrañas que están de moda en la actualidad son cosas pseudocientíficas, son cosas pedorras que no debes hacerle caso. Por lo tanto, si eres alguien que disfruta mucho de los alimentos fritos pero no quieres las consecuencias de su consumo, la freidora de aire es una gran alternativa inteligente en ese contexto específico. Ventaja número 4. Son divertidas de usar. Aunque esto recae dentro de los terrenos de la subjetividad, Según mi experiencia, la mayoría de las personas que compran una freidora de aire se involucran mucho más con las preparaciones de sus alimentos en casa y terminan disfrutando de ello, lo cual es algo muy pero muy positivo, ya que preparar comida en el hogar es uno de los hábitos más positivos que se pueden generar. Preparar comida en casa ayuda a mejorar el peso corporal, la salud y fortalece la convivencia con nuestros seres queridos, que en la actualidad es algo que de verdad se debe valorar más. Pero ojo, no todo es color de rosa, así que vamos a ver las desventajas de las freidoras de aire. Desventaja número 1. Las freidoras de aire no garantizan una alimentación saludable, ni tampoco son sinónimo de buenos hábitos. A ver, es cierto que las freidoras de aire son mejor que sumergir la comida en aceite, pero lo que metes a la freidora de aire es todavía más importante. A ver, a ver, a ver, ¿a qué me refiero? Es sencillo de entender. Si sigues consumiendo las mismas porquerías de siempre, como tocino, empanadas, donas, pollo frito y aritos de cebolla, ¿no es que al meterlas a la freidora de aire las vuelva saludables así? Como por arte de magia, como si fuera Harry Potter. Siguen siendo las mismas chucherías densas en calorías y pobres en nutrientes que antes de meterlas al hidrodoméstico. En cambio, si usas la freidora de aire para incrementar la preparación de cosas saludables como carnes magras, omelettes de verduras y snacks fitness, por supuesto que sería algo inteligente. A lo que voy es que la mayoría de las personas piensan que pueden seguir con sus malos hábitos con la Air Fryer. Y de hecho la mercadotecnia los engaña, haciéndoles creer que esas malas elecciones alimentarias de repente se vuelven buenas una vez que pasan por la freidora del aire, así como si tuviera el toque mágico, el toque milagroso. Y esas son patrañas. Así que simplemente no te dejes engañar. Para gozar de una excelente salud, tu alimentación debe ser rica en frutas, verduras, cereales integrales, grasas insaturadas, legumbres y proteínas magras. Y la freidora de aire no cambia nada de eso. Desventaja número 2. Las freidoras de aire pueden crear otros compuestos tóxicos. Es cierto que en comparación con las freidoras tradicionales, las freidoras de aire crean menos sustancias dañinas como la acrilamida, pero siguen formando otros compuestos tóxicos como los hidrocarburos aromáticos policíticos y las aminas heterocíclicas debido a las altas temperaturas de cocción que se alcanzan en poco tiempo, que pueden ser incluso por encima de 200 grados centígrados. Los hidrocarburos aromáticos policíticos son un grupo de compuestos cancerígenos que se forman cuando se quema materia orgánica. Se pueden crear en los alimentos directamente cuando se queman y también se pueden transferir a los alimentos a través del humo que se forma al cocinar sobre una llama abierta, como por ejemplo cuando tu compa del norte te invita a la carnita asada los fines de semana. Así cuando estás ahí respirando el humo del carbón y ahí con la carnita, a eso me refiero. Las aminas heterocíclicas son otra clase de compuestos cancerígenos que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas. En términos generales, las carnes bien cocidas contienen niveles más altos de aminas heterocíclicas que las carnes menos cocidas y cocidas más suavemente. Entonces, es mejor optar por otros métodos de base para preparar nuestros alimentos y no usar diariamente las freidoras de aire. Cabe destacar que cocinar las carnes con ingredientes ácidos como marinar tus carnes con vinagre, jugo de tomate o jugo de limón puede reducir en gran medida la formación de compuestos negativos en tus alimentos en la freidora de aire. ¡Hasta en un 50%! Esto es un tip súper importante que te sugiero que pongas en práctica. Además de que simplemente los alimentos saben a ricos así. Desventaja número 3. Pueden llegar a ser muy costosas y difíciles de limpiar. Aunque esto dependerá totalmente del modelo y de la frecuencia de uso, muchas personas reportan que desde que usan freidoras de aire, el recibo de electricidad se les ha ido por los cielos. Además de que limpiar a profundidad el electrodoméstico en cuestión puede llegar a ser bastante complejo y molesto. Entonces, si no quieres gastar tanto en electricidad, no uses todos los días la freidora de aire. Limítala a un uso ocasional y controlado. Te recomiendo tomar esto en cuenta a la hora de comprar una. Te dejaré en la descripción un reporte de la Profeco para que puedas elegir una marca que se ajuste a tus necesidades. Y ahora finalmente daré mis conclusiones. Esto se va a poner feo. Personalmente considero a las freidoras de aire como un gasto innecesario, aunque les duele a algunos. Ya saben que yo les digo la verdad. A decir de verdad, si ya cuentas con un horno normal, realmente no necesitas una de esas chunches. Son muy inferiores. También toma en cuenta que muchas freidoras de aire son muy ruidosas y su capacidad es pequeña en relación al espacio que abarca. Como una especie de juguetito y dispositivo culinario curioso, puede ser una buena idea para quien tenga el dinero para comprarse un capricho y se lo pueda permitir. Pero para nada es algo indispensable o es algo que vaya a cambiar la vida de nadie, salvo ese factor de novedad y diversión que a muchos les atrae. Como digo, en lo personal ahorraría un poco más e invertiría mejor ese dinero en un buen horno si es que no tienes uno. Esa sí sería una compra racional. Y como mencioné a lo largo de estos minutos, el principal beneficio de las freidoras de aire es cuando sustituyen a la comida frita tradicional de freidora tradicional. Pero de todos modos es muy improbable que tengas en tu hogar una freidora normal y consumas esa clase de alimentos en casa con regularidad. Es que ese tipo de chatarra normalmente la consumimos en la calle. Pero por ejemplo, si en lugar de comprar unos plátanos fritos en la calle y los preparas en la casa con freidora de aire, le estarás dando un buen uso al aparatito. O si en general la usas para incrementar tu consumo de alimentos y snacks saludables y no para seguir comiendo más y más basura. No soy nadie para decirte en qué gastarte tu dinero. Solo te invito a que reconsideres el motivo por el cual quieres comprar una freidora de aire y valorar si estás siendo víctima de mercadotecnia con cabeza fría o realmente le vas a sacar provecho. Necesito que hagas una compra racional e inteligente. ¡Nada más eso! Si lo que estás buscando es opciones más saludables para preparar tus alimentos, quiero que tomes nota. Escúchame con mucha atención. Los métodos de cocción más agresivos como freír, asar, dorar, sostar, hornear, asar a la parrilla y rostizar generan consistentemente niveles más altos de compuestos tóxicos que los métodos de cocción más suaves como hervir, escalfar, cocinar al vapor y en microondas. Es decir, la cocción a fuego alto y seco conduce a niveles más altos de compuestos tóxicos, como es el caso de la freidora de aire. Básicamente lo mejor sería no freír en lo absoluto los alimentos que comes regularmente. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si quieres conocer los suplementos basados en evidencia científica de México, métete a www.nutrition.com.mx El león se lo tienes aquí en la descripción. Así también para mi correo de asesorías. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y recuérdanos siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!